A mejor imagen, mayor poder de influencia. Esta es una de las máximas más importantes que existen en torno al tema de la imagen pública. Mi nombre es Coca, Coca Sevilla, y quisiera invitarte a que te inscribas al próximo curso que daré sobre imagen pública y branding personal. Este curso está dirigido a todas aquellas personas que busquen optimizar y potenciar al máximo la proyección de su imagen. Y en este sentido, nadie se escapa. Todos sin excepción vendemos algo, ofrecemos algún producto o algún servicio, y esta venta siempre empieza por nosotros, para poder generar esa credibilidad y esa confianza. En este curso veremos diferentes herramientas en imagen como apariencia, vestimenta profesional, el manejo de los estilos de acuerdo a nuestra actividad profesional, herramientas de comunicación verbal y no verbal con la finalidad de tener una proyección muy integral. De la misma manera, también veremos diferentes conceptos para poder consolidarnos como una marca personal poderosa que se quede grabada en la mente de todos los públicos a los que nos dirigimos. Por lo tanto, no puedes faltar. Y recuerda, la principal herramienta para el éxito somos nosotros. Así es que, invierte en ella. Gracias. 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 Gracias.